¿Cómo están? Muy bienvenidos. Vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente les va a interesar para conocer sobre todo cómo están nuestros niños, niñas y adolescentes respecto a los hábitos de nutrición o de alimentación. Porque la mitad de los escolares en Chile tienen obesidad o sobrepeso, menos de la mitad, es decir, por ahí por un 47% de entre 5 y 12 años de los niños de este rango de edad realizan alguna actividad física, esto a nivel general. Bueno, esto tiene que ver con los hábitos alimenticios y con la nutrición en general y por eso vamos a saludar a continuación a nuestra próxima entrevistada, Camila Corbalán. Ella es directora del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición en C.A.P.E.C. que pertenece al INTA de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Camila? Muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, Frecia. Bien, son preocupantes las cifras cuando hablamos bien en general, ¿no? Pero a propósito, y me quiero tomar de inmediato del rol como de la investigación en ambientes alimentarios y la prevención de enfermedades crónicas que están relacionadas, ¿cuáles son estas enfermedades con las que hay que poner mucha atención respecto a la nutrición de los niños y niñas y adolescentes sobre todo? Frecia, primero contar que las cifras son las cifras más actuales que tenemos, pero alertar que probablemente en relación a la pandemia de coronavirus, lo que emane o que veamos en los próximos meses puede ser incluso más preocupante. Así que definitivamente un tema que nos preocupa, que nos convoca. Como bien decías tú, porque no solo tiene que ver con estar gordito o menos gordito, sino que tiene que ver con la salud. Sabemos que tener exceso de peso se relaciona con mayor posibilidad de tener problemas de azúcares, alta de tener problemas asociados al colesterol. Sabemos también que incluso enfermedades como los infartos se inician mucho más tempranamente en niños que tienen exceso de peso. Se acumula esta adiposidad en el hígado y podemos tener presencia de hígado graso. Sin contar que también sabemos que los niños que tienen exceso de peso son niños que son sujetos a mayor bullying en el colegio, a que los molesten, a que tengan a su vez menos capacidad de hacer ejercicio y entonces recuperarse de esta condición. Así que en verdad un tema sumamente preocupante, sumamente preocupante en el contexto de esta pandemia de coronavirus también. Sí, en ese sentido también nos queríamos detener por el tema de los hábitos, porque aquí hay una dualidad de hábitos, o por lo menos así nosotros lo hemos podido escuchar en los últimos meses. Algunas personas o niños o estudiantes tenían peores hábitos cuando estaban fuera de casa porque por los horarios, por el precio de los alimentos, en fin. Pero por otro lado, ayudó a otras personas a quizás ordenarse en casa. ¿Eso de qué va a depender? Me imagino que también de la realidad, de la realidad económica. Muchos niños comen en el colegio y quizás los mismos nutrientes no los reciben en casa. ¿Cómo se ha dado, a tu parecer, esta dualidad respecto a los hábitos en pandemia? Sí, bueno, nosotros estamos realizando un estudio en el INTA en el cual estamos evaluando lo que está ocurriendo con niños preescolares, con niños adolescentes. Estamos por sacar los primeros resultados de la primera fase. Y efectivamente lo que estamos viendo es que hay algunas conductas que se han beneficiado de estar en casa, como por ejemplo la cantidad de comida preparada en el hogar. Casi no vemos que los niños, por razones lógicas del confinamiento, consuman durante el periodo de julio a septiembre comida fuera del hogar, comida rápida, comida chatarra que llamamos. Y eso fue reemplazado por comida dentro del hogar. Sin embargo, vemos, como dices tú, que en algunos hogares en los cuales hay menor acceso a alimentos, ya sea porque los alimentos saludables son más caros o porque no estaban disponibles en las ferias o en esas comunas, vemos una disminución del consumo de esos alimentos. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es que nosotros queremos promover en los niños el consumo de una serie de alimentos que llamamos sanos, naturales, como las frutas, las verduras, las legumbres. Y queremos, por otro lado, desincentivar el consumo de una serie de alimentos que no nos entregan ningún beneficio, como son las bebidas azucaradas, como son las golosinas, los dulces, alimentos que hoy día sabemos que solo están asociados con enfermedad. El consumo del agua es un tema bien interesante del cual probablemente tratemos de generar cambios que permanezcan en el tiempo. Hemos visto que los niños están tomando más agua en el periodo de pandemia, probablemente porque no pueden acceder a tantas bebidas y jugos, pero es una conducta sumamente saludable que ojalá podamos mantener en el largo plazo. Entonces, el desafío es cómo mantenemos los cambios que fueron positivos, cómo generamos cambios para que las familias puedan sostener esas conductas y, a su vez, cómo generamos y apoyamos a los niños desde otro punto de vista. Los colegios, sin lugar a dudas, lo que nuestra investigación muestra es que son un entorno en el cual los niños están bastante protegidos, el programa de alimentación escolar es un muy buen programa, da acceso a niños de bajos recursos, a frutas, verduras, legumbres, entonces una serie de apoyos que son buenos. En este sentido, cuando se comparan, hubo una instancia en la que se ha podido hablar, ver experiencias internacionales también en esta materia. Por ejemplo, el EGVIRSANO es un programa intersectorial que es la idea, que aquí trabajen distintos sectores, ministerios, desde salud, educación y tantos otros, porque tienen que ver no solamente con los hábitos alimenticios, sino que lo que hablábamos al inicio de hábitos sanos, de hacer deporte, en fin. ¿Eso cómo se va o se está regularizando en nuestro país con este programa que, si bien es pionero, lleva ya varios años, pero de todas maneras ha sido, me imagino yo, que adaptarse y se ha tenido que ir adaptando como otros cuantos programas a una realidad bien distinta, que es la que, sin ir más lejos, la de la pandemia este 2020? Sí, yo creo que el programa EGVIRSANO, que originalmente tenía este foco muy centrado en lo que las personas decidían, pero que ha ido evolucionando en el tiempo a comprender que más bien es Chile el que elige vivir sano, o una comuna la que elige vivir sano, una escuela, tiene efectivamente la fortaleza de tener una mirada muy centrada en el bienestar, en el desarrollo humano, y por lo tanto es capaz de integrar lo que se hace desde diferentes sectores, como bien mencionabas tú, desde educación, desde salud, desde agricultura, para efectivamente empujar la creación de entornos que sean coherentes con esta misión de promover salud y bienestar. Eso nos deja muy bien parados como país para enfrentar el desafío que se nos viene. Internacionalmente, hoy día, a raíz de la pandemia del coronavirus, hay un acuerdo de que tenemos que disminuir las cifras de obesidad y sobrepeso, que principalmente hay que hacerlo en mujeres embarazadas, en niños, que no podemos seguir esperando porque vendrá el coronavirus y vendrán otros virus, que las personas con obesidad son mucho más susceptibles. Entonces, Chile está en una muy buena posición, creo yo, para poder efectivamente avanzar en medidas que sean coordinadas, que sean coherentes entre diferentes sectores para poder apoyar a nuestros niños y niñas. ¿Qué pasa, por ejemplo, Camila, cuando hay niños, niñas o adolescentes que, por ejemplo, tienen una mala alimentación con exceso de grasa o comida chatarra, en fin, pero que en su aspecto físico no se nota? ¿Eso de qué manera se va acumulando? Porque puede ser engañador para los papás, sobre todo, que si un hijo se alimenta y dice, mira, este niñito no engorda y de todas maneras el daño se lo está haciendo igual, no solamente en hábitos, sino que me imagino que eso tiene un efecto en el cuerpo. Sí, de todas maneras. Por eso que es súper importante entender que aquí tenemos un desafío que es, por supuesto, disminuir el sobrepeso y la obesidad, pero la verdad es que lo que aquí estamos hablando es de promover formas de alimentación que sean mucho más saludables y que sean sostenibles en el tiempo. También queremos alimentarnos de una forma que nos haga más sano a nosotros, pero también que haga más sano al planeta. Efectivamente, como comentábamos, hay una serie de otras enfermedades que no necesariamente pasan por tener exceso de peso, como tener el azúcar alta, como tener hipertensión arterial, que están asociadas con hábitos alimentarios que no son saludables y que queremos cambiar en la población. Entonces, comentar que la idea es comer bien para sentirnos bien, para estar bien de salud, para que nuestro planeta también esté bien y sea sostenible. Y en ese sentido, en qué región que podamos tener en relación, por ejemplo, al derecho a la alimentación en nuestra nueva constitución, va a ser un espacio bien interesante para que todos opinemos respecto a eso. Camila, bueno, ahí Camila Corbalán nos explica de qué manera también los entornos, que era lo que nos decía también en esta conversación, están condicionando las conductas, sobre todo en esta etapa de la vida, con los niños o adolescentes, cuando cualquier exposición extra quizás, o al mar que tiene esta propaganda que siempre va ligada, más allá de que se quería regularizar, no siempre se logra. Y tener este acceso a ferias libres, por ejemplo, a la alimentación, al agua, el agua es tan importante, no sé si ya me escucha, Camila, para tener en consideración los hábitos, no solamente de alimentación, sino que de hidratación en este caso, que muchas veces no está tan tomado en cuenta, sobre todo en este grupo de los niños, niñas y adolescentes. Le queremos agradecer a Camila Corbalán por haber estado con nosotros, ella es directora del Centro de Investigación de Ambientes Alimentarios y Prevención de Enfermedades Crónicas Asociadas a la Nutrición, y que pertenece al INTA de la Universidad de Chile en nuestro país, a propósito de un encuentro que hubo en los últimos días, para hablar de este tema y conocer experiencias también de otras partes del planeta. Muchas gracias, Frecia. Gracias, Camila. Que estén muy bien.